¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué es lo que? Estamos aquí Voy para la casa Increíble Saliendo del rehearsals Y el jam session con Giancarlo Ahora voy por la casa A cambiarme, a bañarme Y después a ir a una entrevista que tengo con acceso total Con la bella Mariana Hello, who's up right now? Am I the only one up right now? Vale, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, mi reina? Aprecio mucho Aprecio mucho el apoyo Y el amor que tú me estás dando Yo lo veo Dolia también Joanina Romania LA Los Ángeles Puerto Rico Thank you Thank you guys You make me better You guys make me the person that I am Recuerda que estoy manejando Y a mí me gusta concentrarme cuando estoy manejando Mira aquí hay un hoyo Eso tengo que dar al paso So boom, 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 boom Perfect Okay I want to thank you guys For the love And the appreciation that you have given me The love The love The love Not just the music The love Because to me You supporting me That's love Y eso no tiene precio So Estamos aquí manejando A mi casa Me voy a bañar A cambiarme No he dormido En 20 horas 20 horas sin dormir Voy a mi casa a bañarme Y hacer una entrevista con acceso total Con acceso total Que lo pueden chequear En Telemundo No sé lo que me voy a poner para premios Tu mundo De verdad que no Usted sabe como soy yo Yo soy bien espontáneo Me gusta sacar de mi closet Saco de aquí, de aquí, de allá Ahora Boom Y sale algo chévere O me van a criticar como mal vestido O mejor vestido Pero tú sabes una vaina A mi no me importa Si me critican como mal vestido Yo lo que quiero ir a esa alfombra Cómodo Y que yo me sienta bien Conmigo mismo A mi no me importa Que si los criticones Digan Ah no, mafio fue como uno de los mal vestidos Ah, mentira O fue uno de los buen vestidos A mi no me importa esa vaina Yo lo que quiero ir cómodo Y chilling Normal Who cares Who cares Who cares At the end of the day It's not about what you wear It's about what you make Which is great music And you being a great person That's what it's all about So ahora mismo estoy Una tarde noche Para que vean Voy para mi casa A cambiar A bañarme A cambiarme Y de una vez Pedro Me va a buscar A las 7 de la mañana Ahora mismo son Que horas son Son casi las 6 No me da tiempo De bañarme Cambiarme Voy a cambiar rápido Afinar un poquito aquí Y vamos a estar chilling Vamos a estar normal Heavy Dolia in the house Oh my god I love Dolia You guys are incredible I love you guys I love the support And love That you give me Every Freaking day You guys make My day Happen I'm not looking at The phone right now Because I gotta Look out You know When I'm driving And I don't wanna crash But you guys are Freaking amazing Ustedes son las mejores Yo Yo he hecho a pelear A todas las fans Mio con cualquiera Fans Con cualquier fans De otro artista Yo pienso que yo tengo Las mejores fans Del fucking mundo I don't think so I know so I don't think so I know so And I appreciate You guys For that That means a lot To me Esta semana He estado Un poquito Down I've been a little Stressed That's why I haven't been on Periscope a lot I've been working On a lot of Office stuff He estado trabajando En muchas cosas De la oficina Y estoy un poquito Estresado Y cuando yo me Estreso Yo me pongo Down A little You know Pero ustedes son Lo que me ponen activo No lie No freaking lie But I also need You know That You know That love It's all about love When I'm stressed out I need love When I'm Frustrated I need love When I feel like I'm getting mad All I need Is love When I When I want To be successful I need love So Eso es lo único Que necesito De ustedes Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho cariño Mucho besito Mucho cariño Todo Mucho amor Hasta que el día Que yo me muera For real So That's all I need From you guys Love Trust me You will get A lot of love From me back A lot That's how I am All I need Is love I'm sorry I'm a little Tired Estoy un poquito Cansado Y Casi me come La luz La pasé En amarillo Pero Home Home Alone The airplane Oh my god It was like It was one of the Biggest experiences Sugar lips Como dice Yanina My sugar lips My sugar lips My sugar lips You haven't tasted Them yet You gotta taste Them You gotta It might not Taste like sugar It might taste Like something I don't know More powerful Than sugar Like gummy bears Like Like my hookah My hookah Um It tastes like Gummy bears Honey lips You haven't tasted Them You gotta Taste them Trust me You have to Taste them In order for You to Know what They taste Like Me estoy Comportando Me estoy Comportando Simplemente Que I don't know Like People say Or My wife says That my lips Taste like It's something She says like There's something Out of this world I'm like What do you mean There's something Out of this world Simple It's just my lips You know It's just It's just my lips Mere Mere Jen Carl Me está Mandando Un voice No No Jason Me está Mandando Un voice No No sé Que será Lo que Jason Me está Mandando En el Whatsapp Yo le doy un beso A Jason Mentira Mentira Relajando No le voy a dar un beso Si somos los tres loquitos Jason Jen Y yo We had so much fun You guys should come here To the To the Premios Tu Mundo That's gonna be even That's gonna be so dope I was at the rehearsals Hoy estuve en los rehearsals Y fueron increíble La sorpresa que le tenemos a ustedes Ustedes no se le esperan Ustedes no se le esperan Fue una cosa increíble Todo el montado con la boca abierta So You guys gotta come on Thursday I don't know Make it happen Please Please Pero los que no pueden venir Los pueden ver en televisión En Telemundo Y eso va a ser una cosa increíble Barito No, this is gonna be crazy It's gonna be one of the best performances Of all times Telemundo Telemundo Gracias Telemundo Nos dieron el apoyo Y Fueron increíble Fueron increíble La atención fue increíble Telemundo tiene Uff Si no ganamos un Grammy Un Grammy va pa' Telemundo también Y en Coñazo Y pa' Premios Tu Mundo Porque Telemundo ha apoyado el tema Y nos dieron el amor Que se merece el tema Mira, estoy manejando Mira Este es El golf club De Mr. Trump Y Estamos manejando Estamos manejando Estamos manejando Estamos manejando Y Aquí Y Aquí Yo vivo Entro Hay que tener un code Entra Acabo de entrar a mi casa Bueno, primeramente Quiero decirle la gracia a ustedes Han sido increíble conmigo Quizá no me conocen personalmente Pero Soy una persona que Yo pienso que en Periscope Yo puedo ser yo Mucha gente en la industria Me dicen No, porque tú tienes que ser esto Porque tú tienes que ser lo otro Porque tú No, tú tienes que hablarle a los fans así No, 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 no Yo le digo así La música no se trata de Cómo tú vas a sentir los fans y eso La música se Tiene que ser De cómo los fans Se pueden unir Contigo En corazón y alma Eso es lo que yo le digo A A A esa persona So Um Simplicidad Humildad A mí no me importa Un día de esto Voy a estar en el baño Y voy a prenderle el Periscope Y voy a estar Haciendo pipí O bañándome O lo que sea A mí no me importa De verdad No Me Importa No me importa A mí lo que me importa Es tener contacto con ustedes Y si yo tengo contacto con ustedes Eso me llena la vida Yo no puedo vivir en un mundo de De fantasía Y de Un mundo de De hipocresía De verdad que no lo puedo No No puedo ser Porque So Periscope Se ha convertido en algo Coño Mira Estoy en mi casa Quien sabe Quien sabe El loco Que dijo Mira Él entró por ahí Ahora Esa es su casa So You know I do it from the heart guys I just want you to know that I really do it from the heart I don't care I don't care What happens I don't care Si va a venir un Fan loco Y quizá me va a matar Una obsesión Lo que sea I don't care But I My music that I do I do it for you guys Like I need you to understand that I need the industry to understand that I just do it for you Who else am I going to do it for I don't do it for anyone else I just do it for you guys And that's why I always got to thank you For loving me For supporting For supporting what I do For loving my music For loving me as a person And Like I said I've said it on my In my interviews If I had a chance To marry Every And each Of Every fan that I have I'll do it If I had a chance If I had a chance Like where I can put Everybody In the same house It doesn't matter to me I would love to But Unfortunately I can't I can't do that Because I have K But it's like You guys like You guys are fucking Some Something special And I'm just Y soy Peralta también Soy Peralta Me llamo Carlos Ariel Peralta Mendoza So I wish I had a ring For you All of you guys And that is real A ring for all of my fans That's crazy That's an idea right there That's crazy That's an idea Yeah my music is It's your ring There you go My music is your ring And as long as you I live in you Through my music It makes me happy It makes You know It makes This whole legacy Happen I love Mozart and Beethoven That's how I grew up listening to Mozart and Beethoven Yo las adoro a ustedes Los adoro A los tigres también Los adoro No homo Pero los adoro muchísimo Porque también los muchachos Los hombres Apoyan mi música muchísimo Porque yo hago música No tanto de amor Pero también hago música De la You know Para la calle So It's not about It's just about love You know It's just about love And the energy The energy That you put Into your music So We don't need a room So Mañana voy a estar en ¿Cómo se llama? En Telemundo Voy a estar con Mariana Mañana voy a estar con Mariana En el show de Telemundo De la mañana Bueno No mañana Como en una hora El driver mío va a estar aquí Como en una hora So Go on to Telemundo I'm going to be on Mariana Acceso total Acceso total Estoy un poquito cansado Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Pero ustedes me están dando La energía Que yo necesito Wow Eso es hasta rimo Estoy cansado Un poquito 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 Porque necesito La energía Que yo necesito 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 Tremendo So Vamos todos A usar Mafio Hashtag Acceso total I don't know Hashtag Everything Hashtag Mafio Hashtag Mafio Mania Hashtag Everything You want And I gotta You know I gotta talk about my fans In my interview In a couple hours Okay So Seguimos aquí Ahora si los ojos Me están poniendo rojo I love you guys so much You have no fucking idea You have no idea You have no fucking idea How much I love you guys I I have problems with people Just because I love you guys So So please Just follow me on what I'm doing Probably Probably when I'm When I'm on The interview And stuff I might not Have my cell phone Because you're not Supposed to have Your cell phone Um But I don't know Acceso total Acceso total Yeah Con Mariana Ella muy amiguice Mamia She's about to have a baby Um Telemundo Has given me So much love Just so you know guys Telemundo Has been there for me From the beginning And I appreciate that The love that I got Today From Telemundo It was Incredible From Tony Mohana From everybody I was a Mara Everybody 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 Everybody's just family So please If we can Make hashtag Mafio Telemundo Whatever Mafio Telemundo And just bombard them With that It'll be dope You know It'll be dope So they can appreciate The love that I have for them I think But now I've arrived To my house Well I'm going to Let me see I don't have to Cargo The phone One more Okay So me voy a desmontar De mi carro Ustedes vean Mira como yo veo Los aviones Mira los aviones Son avión Por eso me mudé aquí Porque los aviones Son Mi segunda casa Mi segunda pasión Pero ya llegué a casa Oh King Marie Cerró la casa Tengo que Hay que sacar La llave de mi carro Tengo que sacar 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 Aquí están unos de los premios míos. Tengo la llave de la ciudad. La llave de la ciudad. Bueno, lo primero que hago. Tengo una maña de poner los shoes. Mi llave la puse. Mi llave la siempre en la gana. Yo sé que se estaba bebiendo unos traguitos. Porque miren. Se estaba bebiendo unos traguitos. Ella siempre lo hace cuando Marley se va a dormir. Y quiero decirle acerca de Kim Marie. She's an amazing mom. She's an amazing mother. I admire her. When she became a mother, I fell in love more and more with her. Just the fact of how of a good mother she is. And I just love Kim Marie. I love her to death. She's my best friend. You guys know that. Sometimes she gets jealous. And I know sometimes you guys get jealous. But you guys like are my everything. My everything. Kim Marie, you and Marley and Marley and my family are my everything. So, I just want you guys to love her the same way you love me and you love Marley. You don't want to see the Dominican anaconda. You don't want to see the Dominican anaconda. No, the all the snake. Yeah, there's a snake down there. Yeah, there's a snake down there that. I'm going to cut you like. Yeah. Yeah. There is a pet. King Cobra. She's not venomous, though. She's long and thick, but not venomous. I'm in the kitchen here. I'm in my kitchen. Look, as you can see, I'm in my kitchen. I'm in my kitchen. And then there's the TV and Marty's and then the TV and then the bathroom down here. But anyways, everybody's upstairs. You guys are bad. Bad to the bone. Gracias, me quito la pinilla. Y la barba. Me la voy a quitar la barba. Si ustedes dicen que sí o no. Gracias. 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 Aunque yo tenga la cara así. Bueno mi gente Un besote A todas las fans Dolly Habane Canada Romania Puerto Rico República Dominicana Todos los fans Clubs Del mundo entero Los quiero muchísimo Me voy a ir a bañar Para cambiarme Y Pedro me viene a buscar A las 7 Ahora mismo son las No tengo el control El control no está aquí Ahora mismo son casi las 6 De la mañana Y Pedro Me viene a buscar A las 7 Voy para Telemundo Tengo que estar en Telemundo A las 8 Lo quiero muchísimo Los amo Los amo Las amo Y no me cansaré Y no me cansaré de decirle Que gracia Por el apoyo Y por el amor So Please Don't miss Just don't miss it Telemundo In the morning Like around 8 Eastern time La queremos muchísimo Un besote Gracias por ver el video No me cansaré No me cansaré No me cansaré No me cansaré No me cansaré